¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Y esta vez vamos a jugar Breaking the Bank Que en español sería robando el banco Vamos a ver, vamos a jugar a este juego Parece que vamos a tener que robar el banco Ok, tenemos múltiples, pues múltiples objetos A ver, yo siento que empezar con el, pues hacer un túnel Es lo más, a ver, acaba, 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 acaba No, o sea, baboso, baboso No, no manches, la acaba de regar Burro Si, la regó Ok, acabo de perder, pero bueno, vamos a Yo siento que esto va a terminar A terminar fallando, pero vamos a ver si puede Romper todo esto De romper el banco y robar el dinero A ver, vamos a ver Muy bien Un poquito, poco a poco Poco a poco Algo, poco a poco Algo, poco a poco Y va No, 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 no te voy a cagar La cago La cago La cago La cago Bueno, vamos a estar esta vez La explosión A ver Va a haber Va a ir como el de collete con el cariño Cuando no explota, va a explotar Y se termino haciendo mierda Bueno, vamos a continuar Y vamos a elegir esta vez el transportador A ver si funciona, si va a servir Si va a servir, si va a servir, vamos a robar el mato Y no, creo que no Maldita sea Y todo terminó siendo un desmadre No Entonces nada más le quedan dos opciones El láser drill, creo que es un ¿Qué sería eso? Un láser que puede, no sé, romper las cosas O O le dices unos de dinero Pero vamos a seguir como orden Y vamos a seguir con el láser drill A ver Voy a comentar la tontería de Ok, esto siempre comenta tonterías Por lo que estoy viendo ¿Qué si lo vamos a lograr? Y lo termina aplastando No puedo creerlo No, no puedo creerlo Bueno ya, vamos a terminarlo con el disgust O sea, el disfraz de O el disfraz de dinero A ver ¿Qué? Me disfrazo Sí Sí Al final se terminan Me terminan poniendo ahí Sí Vamos a robarnos el dinero Bien No manches No, no te hagas No, no Por favor, no Burro Y termina El juego más corto del mundo Bueno, vamos a dejarlo hasta acá Porque bueno Ya se acabó el juego Voy a subir otro video Ahorita después de acabar este video Y pues nada Pues Suscríbete Comparte este video Para quien necesite Mientras más que ustedes tengan Más posibilidad Tienen de Que grabe más videos Pues nada Pues ya Mejor Ya les dejo Y al final Me terminan poniendo en la cárcel Vamos Bueno Ya mejor Adiós